Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Son las cinco en punto y estas son las noticias. La presidenta honorífica del CEDIF, Sandra Chávez Ruelas, inauguró la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia, que se desarrolla del 18 al 22 de septiembre, acto en el que manifestó su compromiso con este sector de la población. En entrevista, la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, reiteró que las acciones emprendidas por la Administración Estatal en materia de seguridad han permitido mantener a Tlaxcala con incidencia de inseguridad baja en el ranking nacional. En el marco del Día Mundial del Turismo, a conmemorarse el 27 de septiembre, del 25 al 29 del mismo mes, la Secretaría de Turismo realizará diversas actividades en coordinación con instituciones de educación superior, prestadores de servicios y municipios para incentivar el turismo. Coyotes de Tlaxcala asomó su quinto triunfo en la fecha 6 de la Serie B en Liga Premier. Este domingo visitó a FC Satélites, a quien le propinó una goliza de 6 a 1. Morgan Madrid se mostró complacido con el resultado y de mantener el nivel de juego. Luis Torres también anotó para llegar a 7 en su cuenta personal y José Almanza completó la cuenta por satélites descontó Davineria para el 6 a 1 definitivo. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que este lunes la tormenta tropical Norma se localizará al suroeste de Baja California Sur, manteniendo desprendimientos nubosos en el occidente y noroeste del país. Por otro lado, la onda tropical 34 se ubicará sobre Campeche, moviéndose hacia el oeste. El huracán María se fortaleció a categoría 3 en su camino a través del norte del Caribe y en cuyo trayecto algunas islas podrían ser de nuevo golpeadas en una semana. En su alerta de las 11 horas, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijeron que los vientos sostenidos de María han subido a 193 kilómetros por hora. Hasta aquí la información, le agradezco el favor de su atención, pero a las 20 horas lo esperamos con mucha más información. Gracias. ¡Gracias!